vamos a mostrar un pequeño vídeo un pequeño trato de un vídeo de unas acciones que se vieron el día de ayer en uno de los barrios de santo domingo para que luego de su opinión en los comentarios sobre qué ustedes opinan de estas acciones que están cometiendo algunos dominicanos los fines de semana en alguno barrio de nuestra capital de nuestra provincia de nuestras ciudades y para una tira hay una en el suelo sí y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Nuevamente vemos en esas imágenes que está pasando lo mismo que pasa todos los fines de semana en los barrios de todo nuestro país. No solamente en la capital, no solamente en las ciudades, también pasa en los barrios imaginados, en los barrios de cualquier pueblo. Señores, no estamos respetando lo que es el toque de queda. Y entendemos, entendemos que el toque de queda es una imposición del gobierno. Yo siempre he sido crítico de lo que es el toque de queda. ¿Por qué? Porque el toque de queda no elimina que usted se contagie. Simplemente trata de controlar de que usted en el horario nocturno no se vaya a un centro de expendio de bebidas alcohólicas y se centra en ese lugar a compartir, a bailar, a canear, ¿me entiendes? Hasta amanecer. Eso usted lo puede hacer en el día. Eso se sigue haciendo en el día de manera normal. Pero se trata que con el toque de queda, la gente no anda en la calle en la noche. Y que por eso, como en la noche normalmente las personas no están trabajando, se entiende que no trabajan, tienden a visitar, a compartir, a relacionarse y a caravanear o a canear, vamos a decirlo así, más. Señores, da pena, da pena que todos los días aumente mil, mil y algo, mil y pico, dos mil los casos de coronavirus. Da pena que iniciamos hace cinco meses la cuarentena y vamos a llegar a diciembre con la cuarentena porque el dominicano no entiende que esto es un asunto de todos, de responsabilidad, de todos. Señores, lamentablemente se están perdiendo vida y se seguirán perdiendo vida porque no entendemos, no podemos dejar de complacer el cuerpo, el gusto, la carne, como usted quiere decirle. La gente, usted quiere tomar bebidas alcohólicas, tómela, pero tómela en su casa, compre la bebida y llévesela a su casa, compre la bebida y bébásela en su casa, comparta pero con su familia en su casa. Mire ese pleito que se ve en esas imágenes, ese lío, ese show, cuánto herido no hay ahí o quizá haya o no haya, ¿me entiende? Por estar en la calle consumiendo bebidas alcohólicas, compartiendo un horario ya del toque de queda. Señores, lamentablemente es un asunto de responsabilidad y si usted no tiene responsabilidad, si usted no tiene amor propio, no podremos combatir la ola de contagio que día a día crece. La gente no entiende que tenemos que aprender a convivir con lo que es el coronavirus y por eso que se habla de covidianidad, para que usted aprenda a convivir con una enfermedad que no se va hoy, que no se va mañana, que no se sabe cuándo va a desaparecer por completo. Muchos han criticado, muchos han criticado, muchos han criticado el toque de queda. Yo soy uno de los críticos. Si vemos las transmisiones que hacen en vivo, vemos que la policía sigue llegando a lugares y cerrándolo de sorpresa porque encuentran lugares. Aquí mismo vimos un lugar, vamos a poner un extracto de un video también, donde la policía llega a un lugar que están cocinando en el río, en el río del toque de queda. Señores, estamos haciendo cosas que usted no hacía antes. Estamos haciendo chercha, bacanería. Estamos bien. Estamos gozosos. Estamos haciendo cosas que antes no se hacía. Señores, así no se puede. Lamentablemente no se puede. No se puede. Por más que las autoridades quieran hacer algo, no podrán hacerlo porque nosotros no estamos poniendo de nuestra parte. Señores, irse a cocinar ahora al río a las seis de la tarde por placer, por gozo, por la adrenalina de hacerlo de manera ilegal. Wow. No vamos a bajar los contagios y va a llegar el momento en que nos demos cuenta de que estamos fallando y va a ser demasiado tarde porque nosotros no somos responsables. Recuerda, la seguridad es tuya. La seguridad es tu responsabilidad, la tuya y de tu familia. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita y comparte nuestro contenido. Ayúdanos a crecer, a informar y a dar una opinión diferente de lo que está pasando ahora mismo en la sociedad. Gracias.